Son viejos aremitas Fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Desarrolló un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes. Promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica. Fundó el Congreso Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. También el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Con una forma muy particular de contar historias y con una forma muy particular de hacer parodias, ellos también fundaron a estos parodistas, Aristófanes, y nos cuentan la historia de Don Bosco. Vamos con la segunda pregunta de la noche entonces. ¿Qué sacerdote fue creador del Oratorio Salesiano que ayudaba a niños y jóvenes pobres a salir adelante? A. Don Bosco. B. Don Quijote de la Mancha. C. Don Omar. D. Glenda Rondá. Está fea esa. ¿Lo qué? La pregunta, digo. Tom Bosco nació en 1815, un 16 de agosto en Ibequi, un pueblo a 32 kilómetros de la ciudad de Turín. Huérfano de padre de los dos años, pasó una infancia muy humilde junto a su madre y sus hermanos. Fue un sacerdote católico, escritor y educador italiano. Creó un espacio donde los jóvenes compartían juegos y oraciones al que llamó oratorio. También fue la primera persona en establecer un contrato entre la empresa y un trabajador. En su faceta como escritor se destaca una canción que luego fuera plagiada por un compositor rioplatense que dice más o menos así. Nosotros no somos como Don Bosco, yo lo conozco, morocho, frondoso, gordo como oso, troco como morro. Stop. Stop. Un hit en las discotecas turineses de la época. Fue una gran persona. Un adelantado en su época y un ejemplo a seguir. Y no lo digo yo, lo dice la Wikipedia en su rayado y cursiva. En su infancia, con su mamá, Margarita, de su fe, de su obra, de su vida, de nuestra vida, habla la siguiente historia. Mamá, tuve un sueño muy extraño. Unos niños se peleaban. Hijo, aunque no entendamos los sueños, hay que guardarlos en el corazón. Para comer hay que trabajar. Yo nunca aprendí a leer y sin embargo traigo el pan a esta casa. Nuestro burro también trabaja y tampoco sabe leer. El niño inteligente mañana se pone a trabajar con nosotros. ¿Te guste o no? Mamá le manda a este pan y un poco de polenta. Gracias, Juan. Con mi hermano no teníamos para comer. ¿Cuánto sale este libro? Voy claro para ti. El día que puedas caminar puertas, ¿acuerdas? Será tuyo. El padre Caloso quiere hablar con nosotros. Pretende pagarle los estudios a Juan. Si se va a la ciudad a estudiar, que no espere nada de nosotros. Don Caloso, no se muera. Usted como mi padre, no me deje. Nunca estarás solo si estás con nuestro padre Dios. Don Caloso, Don Caloso, no. ¡No! No me importa que el cura ese se haya muerto. Mañana mismo vuelves a trabajar con nosotros. El que llega al otro lado se llevará cien liras. Sí, señores. Apueste diez, se lleva cien. ¿Quién se anima? Necesito cien liras para entrar al aspirantado. Yo solo tengo diez. Mamá, me voy a Turín a estudiar para cura. Hasta pronto, hijo. ¡Que no te acompañen! Lo logró, su meta alcanzó. Por su patibank y por la cuerda caminó. Bendició, se puso a estudiar. El padre Capazo le marcó por dónde andar. Van creciendo. ¡Cuadri, cuadri! ¡Ya tienen veinte! ¡Es Juan Bosco! Para cura se va a formar. No será un héroe, pero al rezar, va contagiando carisma y paz. Su sonrisa siempre alegre, su misa da. Su madre con mucha ternura, lo aliento sin dudar. Él vuelve diez años después al pueblo en que nació. Famoso es Serán Turín. Un sueño está por cumplir. ¡Lolo, no, Juan es un señor! Un montón de estudio y trabajo realizó. Bendición, gran admiración. Un práctico de cales, un camino iluminó. Sigue creciendo y confes. Sigue soñando. Mítate muy grande. No hay nada fácil, pero el valor. Le pide al cielo con gran fervor. No es un héroe. Es Don Bosco. Y así Don Bosco se radicó en Turín. Su llegada se había demorado por la erupción de un volcán vecino que había llenado de cenizas todo el lugar. Turín se encontraba en problemas laborales y de delincuencia. Se dice que no se conocieron criminales más sangrientos a los de esa época. Bueno, hasta que un tiempo después firmó Pablo Montero con la Juventus. Desde mi lugar, intentaría luchar contra eso. ¡Juan Bosco! Lorenzo Gastaldi, ¿cómo le va? Muy bien. ¡Me robaron! ¡Me robaron el reloj! ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? ¡Y fue ahora! Me está tomando el pelo Don Bosco como para bromas con esta inseguridad. Y bienvenidos a Turinoche. Vamos a mostrar otro caso de inseguridad. Un robo desalmado a un sacerdote. Dígame, ¿qué le parece esta ola de delincuencia que estamos viviendo? La verdad me siento atormentado. Nos tapó el agua con esta ola de delitos. La policía hace agua por todos lados. No se puede comprar ni un chubasco. No, un hombre empapado en el tema realmente. Dígame su nombre. Juan Bosco. ¿Sabe que este fue el delito número 44 que mostramos en el correo del día? ¿Qué le parece? Que les gusta el morbo, ¿eh? Quiero decir que qué le parece esta ola de delincuencia despiadada. Estamos viviendo los habitantes de bien. Bueno, en realidad hay explotación infantil. Los niños están pasando hambre. Había que ver los motivos y las razones por las cuales sucede esto. Yo vine para meterme en cárceles y calles. Para conocer el problema desde adentro. Tipo simpaticón que es usted. ¿No tiene otro mensaje de esperanza para ir a la pausa? Sí. Que hay razones para creer en un mundo mejor. Dale, che, vamos arriba. Pausa. Por cada Coca-Cola que tomás, hay 10 erutos garantizados. Por cada burbuja de Coca-Cola, hay 20 más de fruqui-cola que te parten el esternón. Por cada gol de la Joya Hernández, hay 124 bailes planchas nuevos en el festejo. Por cada voz y judo del cacique Medina, hay 9500 pelos de alarcón que se ponen de punta. Por cada video de Abdala, hay 1500 votantes colorados menos y 22 patologías psiquiátricas descubiertas. Y por cada publicidad de Coca-Cola, se necesita anuncia ruso Pérez para cortar con tanta dulzura. Hola, muchachos, hola. En aquellos tiempos, comenzaba a crecer mi carrera como sacerdote. Fui ascendiendo de un lugar a otro. En cambio, Juan seguía en la calle. Nunca le interesó el futuro de su carrera. Estaba empecinado con sacar a los niños de la pobreza y formar su oratorio. Y Don Bosco está haciendo un buen trabajo en el oratorio, ¿no? Convence a los niños con pan y leche. Los entiende, conoce sus necesidades. Lo único que me preocupa es que cada vez son más muchachos y no nos queda más espacio. Hoy es 24 de mayo, el Día de la Virgen. Y como es 24, traje 24 niños más. Y mañana traerá 25. Y pasado 26. Ellos son Miguel Rúa y Juan Cagliero, mis asistentes. Si es asistente, no. Si es amiga, basta. Son mejores amigos. Bueno, algo así, sí. Don Bosco es el mejor sacerdote. Algún día me gustaría ser como él. A mí me enseñó a escribir. Mirá, lo escribí yo. ¿Y qué dice? Ni idea, todavía no me enseñó a leer. ¿Me ayudarían con el reparto? ¡Domingo Sabio trajo el pan! ¿Te quedan solo dos? No importa, coman ustedes igual, yo acá tengo otro. Domingo, no llega el reparto. No importa, llévatelo igual, no tenía hambre. Él es Domingo Sabio. Un muchacho súper bondadoso. Bueno, quizás tan bondadoso como ese otro niño. Edinson se llama. ¡Ah! Es solidario, cariñoso, reza 23 horas al día y siempre tiene presente al Señor. Y ayuda a Puchiles a cortarse el copito. Ayuda al maestro Tavares a comprarse un GPS para encontrar su camino. Y ayuda al pelado Cáceres a comprarse un calzoncillo. Hola, don Bosco. Hola. Quiero decir, digo, que muchas gracias, digo, por lo que usted dice, digo. Pero yo quisiera decir, digo, que yo digo no sería nada, digo, si no fuera por el grupo. Ese grupo, digo, el que hace que uno sea una persona de bien, ¿verdad? Bueno, a jugar todo el mundo. Juan Miguel, ¿traen un vaso de agua para los sacerdotes? No ha pedido nada, don Bosco. Me alegra mucho poder ayudar. Es un placer darle una mano. Usted es el mejor de los mejores. Bueno, muchas gracias por sus elogios. Pero ustedes son un poco... ¡Alcabuetes! Sí, iba a decir amables, pero entre ustedes se conocen más, ¿no? Don Bosco, vengo a jugar con nosotros. Muchachos, en este momento no puedo jugar. El padre Cafazo, además de venir a saludarme, vino a hablar sobre mi futuro. ¿No es así, padre? Así es. Estuve pensando en que es muy bueno el trabajo que haces en este lugar, pero necesitas ganar experiencia y continuar con tu formación. Muchachos. Eso siempre te dicen los técnicos y te mandan al banco y se hacen los simpáticos. Tremendos botones son. Lo que tenemos pensado es que te radiques en la casa del conde de Facio. Ese será tu puesto. A mí el maestro también siempre me quería cambiar de puesto. Y claro, como el Eddie es buenito, el Eddie no dice nada. Que se vaya a la red. Allí te ocuparás de la educación de sus hijos y servirá para tu crecimiento. Pero tienes que tener paciencia. Con humildad y con el tiempo entenderás la voluntad de Dios. Comprendo, padre Cafazo. Muchas gracias. Uy, Juan, no te compliques. Hay 200 oficinas del Linawa en todo el país. Vos recién arrancás con esto. Te coloco en una oficina cerca de la mía y te dedicas a archivar expedientes de todo delincuente. Está bien, pero yo quiero trabajar en la calle, ¿me entendés? Donde pasan las cosas. Estar cerca de los gurises, acercarme, entenderlos. Sí, 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 ya vas a tener tiempo para eso. Pero con la tarea que te voy a dar, va a estar más que justificado tu sueldo. Si vos decís está bien, pero te pido por favor que me avises y bien tengas la posibilidad de poner a trabajar a alguien en la calle con los chiquilines. Esa es mi vocación. No, no, entiendo bien tu vocación. Pero por ahora vas a ser más útil en esta oficina. Y tenés el buscamina. Don Bosco resultaba una molestia importante. Encima se le ocurrió visitar a los presos a la cárcel. Nadie sabe a dónde quiere llegar. Usted exige mejores condiciones para los presos, pero ellos no pensaron en nosotros cuando cometían sus delitos. Por favor, déjeme verlos. Insisto en que no creo que sea una buena idea. Ellos están solos, necesitan alguien con quien hablar. Yo podría ayudarlos. Está bien, padre. Esta vez le concedo mi permiso, pero tenga cuidado. Son presos muy peligrosos. Corre, 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 corre. ¿Qué quiere, curita? Hola, mi nombre es Don Bosco, pero ustedes me pueden decir Juan Bosco. ¿Y a nosotros qué? Yo te digo preso nomás hasta que los conozcan. No seas gracioso, curita. No necesitamos un cura acá. ¿Alguien pide un cura? ¿Vio? Nadie lo necesita. Pero muchachos, yo podría conversar con ustedes, podría entenderlos, hasta podría jugar. Le aconsejo que se vaya. Bruno es muy peligroso. ¿Bruno? ¿Y quién es Bruno? Yo soy Bruno. Mucho gusto. ¡Ah, ah, ah! ¡Bruno! Veo que tienes miedo. No conozco el significado de la palabra miedo. ¿Eres valiente? No, analfabeto. ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que eres gracioso. No, es analfabeto. Basta. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Por robar en un bar. Ajá, ¿y tú? Por robar comida, padre. ¿Y tú? Por Rengo. ¿Eh? Nadie va preso por Rengo. Sí, pero cuando vino la policía no me pude escapar. Otro gracioso. No, es Rengo. Bueno, tal. La locura ya me aburrí. ¿Vaya así o lo saco? ¿Ah, sí? ¿Vos y cuántos más? Vosotros. No te animé, me lo contando, así sé cuánto me sacan. ¡Y basta! ¡Este cura me tiene cansado! ¡No! Y ahí viene el recurso de la cámara lenta, muy usado en carnaval. Yo le ludo la piña, le hago una zangadilla. Y él comienza a caer lentamente mientras que la puesta en escena de los compañeros es exquisita. ¿Vieron lo que hizo? Pero vos estás loco. ¿Cómo vas a ir a visitar a estos delincuentes a la colonia a verlos así nomás? Están solos, tienen miedo. Ah, sí, entiendo bien tu vocación, pero me imagino que no vas a volver. Por supuesto que voy a volver. Pero además me tenés que conseguir un permiso para sacarlos a pasear. No, ni yo. Por favor, es inhumano que estén encerrados todo el día ahí adentro. Son delincuentes, no están ahí de pasión y de vacaciones. Son chorros, rapiñeros, ratrillos. Son gurises. Son gurises, hay que educarlos. Déjame a mí en serio, lo puedo hacer. Conseguime ese permiso. No sé por qué lo hago, te lo voy a conseguir. Eso sí, viejo, no me comprometas. No, no, quedate tranquilo. Acá dice bien clarito. Si uno de los presos se escapa, don Bosco ocupa su lugar. ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, que si uno de los presos se escapa, yo ocupo su lugar. Me gusta que lo comprenda. Don Bosco. Sí. Usted es el mejor de todas. ¿Pero está seguro de lo que vamos a hacer? Aunque usted sea un fenómeno, ¿no le parece un poco arriesgado? ¿Pero qué pasa, muchachos? No confían en mí. No, no, no. Antes de no creer en usted, me hago cura. Bueno, sin decir, no más. Vamos, vamos. Buenas tardes. Les tengo una adivinanza. Que no saben quiénes van a salir de paseo hoy. El mejor sacerdote de la Vía Láctea consiguió poder sacarlos a dar un paseo por la ciudad. Esperen. No se ojen engañar por el curita. Queremos salir un poco. ¿Todos quieren salir? Entonces nos vamos. Pero tenemos que hacer un trato. Tenemos que volver todos juntos. Porque si no volvemos juntos me detienen a mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Tú, Bruno? ¿No estás de acuerdo? Sí, pero usted como sabe que yo no me voy a escapar. Porque yo confío en ti, Bruno. Regresaron. Vamos. Once, doce. No sabe lo bien que se portaron en el paseo. Lo que pasa es que usted es el mejor guía de Tabas. Es nuestro GPS de la vida. Veintiuno, veintidós. Recuerde que si falta alguno usted cumplirá su sentencia. Pero que el que falte sea de sentencia corta. Muy bien, padre. Faltan tres presos. Perdón, perdón, perdón. Me quedé jugando al metepata. De todos modos faltan dos. Y son dos peligrosos. Ey, ¿quienes faltan? Bruno y Enrique. Arréstelo. No, no, Bosco. Perdón, padre. Me quedé surfeando en la Ramírez. Aunque sea un delincuente como usted piensa, pago mis deudas. Suéltelo. No sé cómo hizo. ¿Se dan cuenta que hay alguien que cree en ellos? Mire, padre. Puedo entender su fe en Dios. Pero no en estos muchachos. Son hijos de ladrones y asesinos. ¿Cuándo salgan? ¿Hará lo mismo que su padre? Eso es lo que se puede cambiar. Y si no son ellos, van a ser los hijos o los hijos de los hijos. Pero lo tenemos que intentar, loco. Ese es su destino. Estos muchachos están marcados en el nacimiento. Yo lo voy a intentar igual. Juan, lo único que haces es ilusionarte. Lo único que haces es ilusionarse. ¿Hasta dónde querés llegar, Juan? Yo te digo, la liguilla sería como una locura total, viste. Pero todo lo que está pasando está bastante bien. Una locura. En serio, Juan. En serio. Tenés que progresar. Seguir con tu carrera. Mírame a mí. Ya soy obispo. Y vos seguís en la calle. En la calle no. Yo estoy en el oratorio. Ese es mi lugar. Bueno, de eso tenemos que hablar. Se están quejando los párrocos de las iglesias porque le quitás a los muchachos. Y lo de la nuestra por el escándalo que hacen los tuyos. Decidieron echarte, Juan. Echar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y seguimos en Turinocho, entonces, siempre mostrando buenas noticias. En este caso es un sacerdote en situación de calle, con más de siete docenas de niños a su cargo. Vamos a mostrar imágenes en vivo, contundentes, de lo que está haciendo Don Bosco en estos momentos. Perdón, perdón. Don Bosco soy yo, ¿sabés? Tenés que ir haciendo lo que voy diciendo. Esa es televisión. Vamos arriba. En vivo, en vivo. Don Bosco se sentía muy agobiado. Estaba muy triste. Estaba igual que una libélula bebé paranoica. ¡Oh, ojalá! ¡Oh, oh, oh! ¡Me persiguen, me persiguen, me persiguen! ¿Pero dónde están? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bebita, bebita, bebita! Bueno, lo había hecho. ¡Bebita, bebita! Sin embargo, Don Bosco seguía recolectando niños de la calle. Los niños estaban cada vez más felices. Daban brincos de alegría. Se tiraban al piso y hacían giros con pataletas. Se subían a caballitos de Don Bosco. ¡No, pará, pará! ¡Sus dos mil, no se mal! ¡Qué chico! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Está loco! Perdón. El vicario lo odiaba cada vez más. ¡Aquí, aquí! Le daba la espalda y buscaba la manera para que Don Bosco se sienta mal. ¿Qué es esto? Una silla de vuelta para que te sientas mal. No, 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 sí, me doy cuenta de que es una silla de vuelta. ¿Qué es un chiste? Una metáfora. No va, no me gusta. No va, perfecto. Sin embargo, Don Bosco consigue la ayuda de la Marquesa de Barolo. Uno tiene que hacer de Marquesa a cualquiera. Uno cae a Marquesa, por favor. Allá, allá, allá. Es cruza con caniche la Marquesa. La Marquesa comandaba un grupo de jóvenes huérfanas. Vos, vos y vos. Tres jóvenes huérfanas. Mujer, mujer, mujer. Pero la unión de los jóvenes de Don Bosco con las jóvenes de la Marquesa trajo algunos inconvenientes. ¡Eh, Don Bosco, Don Bosco! ¡Esa nena me pegó! Y ese niño me dijo una mala palabra. A ver, ¿qué te dijo? ¡No! Tapaste la bicha. Eso no es una mala palabra. Tú tienes que aprender que mala palabra es hambre. Guerra. Corrupción. Culo. ¡Dos, Don Bosco! ¿Qué es una mala palabra? Ya si me decís pedo como que está en la raya. No sé si es y no es. El oratorio mixto no funcionó. Seguro que mis consejos ayudaron a que la Marquesa se saque a sus niños de encima. Pero esto no terminó. La salida de los presos de la cárcel y el libertinaje que está estableciendo Don Bosco van a desembocar en lo peor. Vigile. ¿Estás seguro, Bruno? Recién salimos de la cárcel. Don Bosco... ¡Callate! Don Bosco no se va a enterar. Pero... Ahí viene. ¡Dame la plata! Suélteme. Dale, no te resistas. Yo te conozco, vos sos Enrique Zarelo. Vos trabajabas para mí, ¿verdad? Sí, no. Enrique, ¿qué hiciste? ¡Alto! ¡Dale, Enrique! ¡Dale! ¿Y, Don Bosco? ¿Qué me dice? No sé de qué me habla. Veo que ni siquiera se enteró. ¿Enterarme de qué? Esta noche uno de sus muchachos, Enrique Zarelo, asesinó un comerciante cuando salía de su negocio. No. No puede ser. Al parecer usted es el único que lo vea así. ¡Estos chicos son peligrosos! Por un par de monedas son capaces de hacer este tipo de cosas. Ahora es tarde. Enrique Zarelo será condenado a la pena de muerte. El hombre es el que mató. Deja a su mujer y dos hijos. ¿Qué le digo a la viuda? ¿Qué le dé amor y comprensión a los delincuentes? ¿Qué le digo? Yo le dije que huyera. Yo le dije que huyera y él se quedó ahí parado con el cuchillo en la mano. Eso por las estupideces que ustedes le metió en la cabeza. Usted es culpable. Usted es culpable. Usted es culpable de que Henry que te muerde. Bruno. Lo hemos perdido los dos. Te lo aseguro. Padre. Hací pecado de soberbia pensando que podía ayudar y amar a estos muchachos como hijos. Estoy dispuesto a renunciar. A dejarlo todo. Pero si crees que puedo continuar, muéstrame una señal, por favor. Permiso, don Bosco. Soy Francisco Pinardi. Usted no me conoce a mí, pero creo que lo puedo ayudar. No sé en qué me puede ayudar en este momento. Mire, tengo unos terrenos y unos galpones que le pueden servir para su laboratorio. Oratorio. Lo que nosotros hacemos no es laboratorio, es oratorio. Ah, bueno, eso mismo. Hay que limpiarlo, arreglarlo, pintarlo. Esperen, esperen. Usted me está ofreciendo un lugar para ir a vivir con mis muchachos. Sí. Gracias. Esta es la señal, ¿no? ¡Muchachos! ¡Tenemos lugar para el oratorio! ¡Bien! Somos pobres, eso es obvio, no lo vamos a negar. Pero gracias a don Bosco, encontramos un lugar, un espacio divertido, un lugar para aprender. Y al igual que en Azadache, siempre hay algo pa' comer. En el oratorio, no hay PlayStation ni Wi-Fi. En el oratorio, no hay McDonald's ni McFly. En el oratorio, nunca falta lo que hay. Nos juntamos a morfar, aprendemos a rezar, y rezamos bajo un sal para morfar. Estonando la canción, compartiendo un corazón. ¡Ventejemos! 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 ¡Que encontramos un lugar! ¡Hazlo! Que tengas estos papeles, son propaganda en contra del rey a favor de la revolución. Ponlos en los talleres del oratorio, y cuando haga mi visita de rutina, eso será suficiente para acabar con don Bosco y toda esta fantochada. Hazlo, y te verás muy beneficiado. Ahí viene alguien. Bruno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hablas con el vicario? ¿Y esos papeles? ¿Y esa plata? Vos no viste nada, ni pienses en contarle a don Bosco. ¿Pero por qué haces esto? A vos no te importas. Sé que vas a hacer lo correcto. Y es así como el Coco Chagüe se durmió con la cama solar prendida, ¿no? ¡Qué increíble, don Bosco, sus cuentas! Anécdotas. Don Bosco, veníamos a traerle una sorpresa. A ver... ¿Quién va Margarita? ¿A su mamá? Mi mamá vino. Mamá Margarita... Margarita. Tuleque. Margarita. Tuleque. Me gusta, cucuzú, ¿qué querés que le haga? Lo admiro. Mamá, qué suerte que estás acá. Hijo, me enteré que no la estabas pasando del todo bien, y vine a acompañarte. ¿Y cómo te enteraste, mamá? Por Facebook, nene. Esperá, ahí tenés tu muro. Ah, mirá. Tu muro dice, mirá, la estamos pasando mal, el vicario no encara, los gurises todo bien. Y ahí nomás te puso, el vicario te puso, yo a Don Bosco no lo fumo ni con una tuca de titanio, oh, 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 oh. Todas las O te puso. Y mirá acá tenés otro. A ver. Cavani te puso, yo al vicario no lo banco, Kikín. Sí, te llevaste. Y después, bueno, tenemos unas fotos acá, estás vos en el medio, Juan Cagliero, Miguel Rúa, está Domingo Sabio, está Edinson. También está Diego Bello, que nadie sabe que sale con nosotros. Está ahí, está ahí. Y está el Pinocho Sosa viendo quién carajo somos. Y ahí me dije, tengo que estar con mi Juancito. Ay, mamá, qué bueno verte. Muchachos, vamos a preparar algo bien rico para recibir a mamá Margarita, eh. Sí, sí, pero se me limpian bien las manos con alcohol en gel que me tenés que están cuidando enfermos de cólera en estos tiempos que corren. Ay, otra notificación de Facebook. Se acaba de etiquetar al vicario en la puerta del oratorio. El vicario está en la puerta. ¡Ordenen todo! No. Buenos días, Don Bosco. Vengo por una simple inspección, una visita de rutina, para saber cómo marchan las cosas en su oratorio. Espero que no le moleste. No, lo estábamos esperando, pase. Mire, aquí hacemos pan y bizcochos para comer nosotros y también para poder vender y hacer un poco de dinero. Así que tienen una panadería. A la flauta. No, realmente este trabajo no es pan comido. Me imagino que tendrán que estar muy vigilantes. Y ahora nos ayuda mamá Margarita. Y acá en el oratorio de tantos tantos atraigo un jesuita. Y alguna burla de frailes. ¡Ojo! No lo pasemos de roca. Bueno, vamos a terminar con todo esto. ¡Pam, pam! Venga, venga por aquí. A los niños les enseñamos a leer, a escribir, las tablas. Ah, muy bien, matemáticas. No, carpintería. Tenemos un lugar de esparcimiento, un lugar donde comemos todos juntos y siempre hay un tiempo para la educación religiosa. ¿Y eso que veo ahí es una imprenta? No, es impresión suya. Una pavada. Con permiso. Esto es lo que quería encontrar, señor. Papeles como estos son los que quería ver. ¿Gran Kermés este sábado de las 14 horas? ¿Anticipás en RUT-S? Eso lo puse yo, Juancito. Hay que actualizarse un poco. No, mamá. No puede ser. Tiene que estar por acá. Perdón, ¿busca algún especial? Nada, padre. Bien. Hiciste lo que debías hacer. Al parecer está todo en orden. Pero si encuentro alguna deficiencia en su oratorio, no lo va a salvar ni el Papa. Buenos días. ¡Seguro el Papa! ¡Seguro el Papa! ¡Seguro el Papa! Don Bosco, recibí su correspondencia y pedí consejo a algunas personas que lo siguen muy de cerca. Usted quiere dejar de sentir presiones y continuar con su obra en mejores condiciones. Y en esta carta encontrará mi respuesta a todas sus preguntas. Mirá vos el Yamal respondiendo en quién quiere ser millonario. Pensar que estuvo internado acá el Yamal. Qué increíble. No, el Brandon. 20 años tiene ya, ¿eh? Pensar que pintaba para salir de todo esto. Procesado por homicidio el Brandon. Y bueno, ¿qué va a ser? Cosa que pase. ¿Y? ¿Me consigaste el permiso para ir a la playa con los muchachos del bar? Pará, pará. No me la complique. Pará, pará. No me la complique. No me la complique. Yo empecé igual que vos, ¿sabés? Pero empezá a archivar expedientes acá, nene. ¿Qué se te pasa, sabés? Dale, vamos arriba. Proyecto de comedor en Pirablanca, su octubre de 2002. Plaza de Deportes en Nuevo París, agosto de 2004. Y todo esto para archivar. Y de esta manera, dejo constancia de la inauguración de una nueva congregación. Le damos la bienvenida a los salesianos. Nos bendice, Pío Noveno. Mamá, prepará algo bien rico para festejar. Pío Nono nos dio su bendición. Sale un Pío Nono con dulce de leche. Muchachos, lo logramos. Estén siempre alegres. ¡Viva Don Bosco! Y así comienza el camino de los salesianos por el mundo. Miguel Rúa fue el primer sucesor de Don Bosco. Hoy son más de 15.000 salesianos consagrados en 130 países del mundo. Mamá Margarita muere en 1856. Durante toda su vida luchó junto a su hijo por los jóvenes más necesitados. Cavani nunca jugó de nueve. Son casi 2.200 obras y casas fundadas por los salesianos. En Uruguay hay 32 presencias. Juan Cagliero fue el primer cardenal salesiano en la historia del catolicismo. El padre Mateo y su equipo intentaron repetir esta historia en la colonia Berro. Duraron solamente 5 meses. Don Bosco muero en 31 de enero de 1888, con 72 años. Gastó su vida, la gastó de verdad, por los jóvenes más necesitados. Luchando contra la adversidad y entendiendo que el amor es la llave que abre puertas y conduce caminos a miles y miles y miles de jóvenes en el mundo. Con una pequeña gran consigna. Estén siempre alegres. ¡Aplausos! Hoy no voy a decirte de mis ojos son ciegos ante un mundo triste Que es tan fácil la esperanza Que no frustra la injusticia Una realidad que llama a jugarla por el bien Y se choca contra un muro de egoísmo cruel Y ya lo sé Siento el compromiso Y a veces no alcanza Y me cuesta no pensar en mí Y poner al otro en el corazón Pero hoy veo en una historia A un santo que te animó Y al caminar por la cuerda Me pregunta ¿Hasta dónde vos llegas Al tomar el desafío Con una confianza ciega En que sos un sueño vivo ¿Hasta dónde vos llegas Al mirar alrededor Y cuánto podés amar Cuando todo es dolor Yo ya sé Porque lo vi Dejando el alma Por tus almas Y ahora sé Que quiero ir Camino en la cuerda Con vos Nos quedaremos contigo Mientras Nos quede aliento De viejos aretistas De carne ¡Gracias!